Buenos días, ¿qué tenemos hoy? Otra ruta Fer, ¿verdad? Hoy tenemos una ruta espectacular, seguramente una de las más bonitas que vamos a hacer Me estoy adelantando, pero creo que disfrutaremos mucho Excelente, con esa intro, pero puff, más vale que sea así Pero hace mucho calor Fer Hace calor, pero bueno, siempre, el senderismo es así Si no hay una cerveza, hay una posa al final Ah, ahí está barato, bien, bien, tiene premio Siempre buscamos que el final sea feliz Confes, el final feliz, perfecto, gracias Vamos a ver el resto de los chicos Chicos, hola, a los nuevos, no, no tan nuevos Un animato, por favor Hoy traemos la selección sudamericana, ¿eh? Vamos, nueve copas del mundo llevamos hoy Ok, ok Representante de Uruguay, tenemos una paulista por aquí Brasil, vamos, Brasil Gracias, gracias A la ruta, vamos A la ruta, vamos A la ruta, vamos A la ruta, vamos Perfecto Ah, mirad que hay agua Ya sé que es para allá, pero quiero ver aquí Sí, hay agua Uh, qué lindo Mirad la agüita ahí, la cascadita Oh, Dios, está diciéndome ¿Qué, qué, 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 qué Qué lindo ¿Qué, qué, 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 qué Ay, Dios, está diciéndome ¿Qué, qué, 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 qué ¿Están acá? ¿Quedamos acá? Vamos Vamos Ah, salió el San ¿Quién era la río? No, la río no es San Luis, ahí, creo, por lo mismo A ver, voy a bajar, yo Bueno, ya ¿Quién era la río no es San Luis? Wow, qué belleza Verdad, que te quiero verdad Qué bonito ¿Quién era la río no es San Luis, ahí, ¿qué, qué, 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 qué Hola Bueno, todo es una locura 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 Bien, bien, bien Bueno, chicos Vamos a probar aquí Wow, qué linda vista Tremendo Hola, Sil Sil Qué alto Allí vamos Vamos ¿Qué ha hecho allá tan lejos? No Vamos 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 La Cámara de la Cámara El Espíritu Santo ¡Hola, hola! ¡No! ¡No lo hubiera visto! ¡No! ¡No lo hubiera visto! ¡Le gustaba! ¡Luciano, un gusto! Yo miré que saludaste, pero yo digo que es uno más que saluda! ¡¿Cómo andan chicos?! ¿Bien? ¿Estamos filmando? Bueno, más negro verlo por aquí ¡Mirad algo, mirad algo! ¡No! 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 ¡No lo hubiera visto! ¡No! ¡No hubiera visto! ¡Fruits! 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 ¡Esto es de loco! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Una locura! Sí, 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 sí. Voy a ver el otro grupo. Hasta luego. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí.